En la cruz, de lejos pude ver Lágrimas llenas de en tu gracia En tu gran amor, diste todo para mí En la cruz, mi vida entregué Corazón lleno de perdón En tu gracia, en tu gran amor, diste todo para mí Oh cordero, oh mi salvador Triste todo para mí En tu gran amor, diste todo para mí En tu gran amor, diste todo para mí Tu sangre que derramaste por mí En tu gran amor, diste todo para mí En tu gran amor, diste todo para mí Gracias.